hoy día vamos a hablar del l1 y rl1 r1 perdón porque muchos los directos me si estás usando tecla y ratón estás usando tecla de ratón está usando ratón ratón y es raro porque sólo escucha el ratón y no el teclado pero bueno o si no también decir que estoy usando mando mando en móvil y en ios no sé yo pero ni idea también le tengo de fondo una partida que está muy buena está cremita así que like y subscribe a mi canal y también seguirme en este caso así que de hecho hoy día vamos a hablar del r1 y el l1 porque muchos me los preguntan ya sabes que mi directo cuando no pongo la cámara mucho me está diciendo utiliza ratón utiliza ratón lo estoy escuchando yo lo escucho si el puto utiliza ratón o dios matenlo yo juego con los dedos con los dedos ya sé que la pantalla del iphone x creo que es 5,6 bueno con el nose creo que es 5,5 es más pequeña la pantalla el iphone x que la pantalla del iphone 8 plus la pantalla del iphone 8 plus es más grande mucho más grande que el iphone x no sé por qué pero bueno yo que sé así que vamos a hablar del r1 y el l1 para qué sirven estos botones bueno estos botones se hicieron famoso cuando salió puggy así que los chinos crearon un montón de estos de esto de estas palanquitas del r1 y el l1 esto se hizo muy popular en puggy vale mucha gente lo usaba ahora bien qué pasó yo me lo compré en ese entonces jugaba con dos dedos no jugaba mal pero se me da muy mal la escopeta era malísimo con la escopeta siempre perdí una team fight de cerca de lejos ya sabes que tengo un aim decente creo que apunto muy bien desde lejos creo que hoy casi casi siempre doy menos con el acá así que siempre me llevando la scar porque soy un maldito crack con la scar así que era malísimo así que lo compré lo utilicé y le dije a edwin las es una caca amigo porque edwin usaba dos así que edwin juega muy bien y usaba dos y me dijo usa lo que es bueno que tú eres no bueno lo dejé ahí así que un día yo voy a probar uno sabe y lo probé y dije madre mía esto me ayuda un montón con la escopeta qué pasa que cuando tú juegas en una pantalla pequeña con cuatro dedos no tiene visibilidad a menos a mí no porque yo tengo los dedos la mano muy grande y ocupó mucho jugar con cuatro dedos ya con tres ocupó mucho y además ya sabe que mi cut es un poco que ocupa casi toda la pantalla más que todo donde están las armas casi no tengo mucha visibilidad eso sería guay si ellos colocaran una opción de poner las cosas transparentes pero como no sabes lo que se puede y lo tiene esto no porque no porque no en fin así que eso me he comprado dos en mi país esto lo puedes comprar aquí lo ves dos sabes dos si lo ves aquí son dos lo puedes comprar en china eso cuesta como dos dólares yo estoy en chile y me costó cinco mil cinco mil vale de cinco mil pesos que es equivalente casi como a no sé ahora como 10 dólares pero puedes comprar en china por dos o tres dólares quizás me nota lo lo puedes con lo puedo tener gratis y solamente pagar el envío que es como un dólar y medio todo la que se los dejo por ahí lo pueden buscar en las páginas así que ahí está chico el l1 y el de re uno como puedes ver estos son los botones no es que esto esto no te da ventaja en nada así que te ayuda a tener más visibilidad si juegas en un móvil de pantalla pequeña esto lo puede usar en esto no esto no ha conectado a nada vale esto no va conectado a nada como puede ver no tiene ningún cable y eso lo puede usar en android en ios si usas ipad no lo utilice porque es absurdo tiene mucha visibilidad y tiene opción de jugar hasta con los dedos de los pies así que por ahí se lo puede vale así que lo podemos utilizar como pueden ver esto creo que aquí es un cauchito no sé si es un cauchito un imán no sé qué es esto pero bueno esto se pega atrás sabe entonces esto se afloja dependiendo el dispositivo del gruesor pues así mismo pues se sale y listo se volvió a poner y defendiendo el dispositivo así mismo lo colocas coloca por aquí si me deja gracias por favor listo y esto es lo que suena vez yo me que esto abajo tiene como una especie de un imán creo que esto lo negro que usted ven acá creo que es un imán entonces esto no te da ventaja porque si si tú no utiliza el dedo no harás nada sabe tú no harás nada si no utiliza este dedo para lo que es de haciendo utilizar el el botón no harás nada vale así que no que esto te da ventaja esto no te da ventaja si no lo sabes usar no te da ventaja tengo dos por tú utilizo uno porque se me hace muy incómodo utilizar el segundo ya se utiliza el segundo pues puedo mejorar un poco más lo tendré en cuenta creo que lo usaré no lo sé pero tienen lo tendré en cuenta así que si compras esto vendrán un par y se te hará muy cómodo si juegas en móvil si utilizas dos dedos pues ya puedes jugar con tres sabe que esto te ayuda a mejorar la puntería con lo que en día haciendo la escopeta porque un día estaba jugando y utilizar tercer dedo así para por utilizarlo y da un giro de 160 de 160 algo así de 160 300 no sé pero de un giro super este y utilicé el tercer dedo para disparar sabes y lo mate y yo madre mía sabes que más útil son milésimas de segundo que te ganas al disparar si utilizas el tercer dedo así que en esa milésima de segundo el enemigo te puede matar así que esto te puede muy bien también te ayuda un montón para construir lo que está haciendo piso pared rampa pared y esas cosas como eso así que lo tienes por aquí les mostraré cómo se pone o algo así para que más o menos intentas y esos chicos hola amigos aquí estamos aquí tengo mi iphone puede ver que utilice un iphone x lo que es ver aquí es un iphone x vamos a quitarlo para quitarle la funda para que más o menos lo veas es un iphone blanco el mejor vaya el color blanco lo utilizo con funda porque como se calienta para así no notar tanto el calentamiento vale aquí tenemos el el perdón por acá el r1 llámalo x llámalo y llámalo como tú quieras brother así que éste lo colocamos acá arriba es por acá bueno dependiendo de usted lo quieran colocar yo lo colocó acá porque ya sabes que acá arriba tengo el botón de disparo no sé si lo puedes notar porque hay mucho pero bueno lo colocó acá arriba está un poco la cámara pero me interesa y ahí lo colocó y así tendrías otro también te sirve esto no solamente te sirve para jugar y esto también lo puedes colocar como apoyo lo pones en la mesa lo pone en la mesa se va a parar así se va a parar ahí con las dos prácticas atrás y aquí tendría los dos ya si yo no grabara si yo no grabara y era directo utilizar los dos voy a comenzar a utilizar los dos para que tanto mejor esto no te da ventaja porque esto tú estás utilizando tu dedo pero este está haciendo una función de que no sabes no no tapes tanto porque es que tapa todo brother mira yo al jugar así es que no sé cómo colocarlo al jugar así sabe ya ven la poquita ve la poquita por favor la poquita pantalla que te queda sabes y aquí entonces si juegas a casi para acá es muy fácil sabes te queda todo esto a calibre entonces está muy igual a mí me gusta así que para los que preguntan si utilizó tecla y ratón que gesto así que el way brother sí que disfrutar tiene el vídeo porque es un directo de twitch también seguíme en este encargo en youtube sólo me suscribe y donde con el vídeo no tiene no tiene yo que sé no tiene audio de mi voz porque no sé por qué pero ahí los dejo un saludo un abrazo feliz año a todos y Gracias por ver el video.